En este mundo que hemos hecho, al menos yo me encuentro deshecho Todo se vuelve en problema, y andamos todos de pena, de pena en pena Todo resulta un agobio, desde la suegra hasta la niña con su novio El hijo con sus reinados, ni le conozco cuando pasa por mi lado ¿Y qué puedo hacer con este trasto? Más que lo uso, más que gasto ¿Qué puedo hacer si no tengo dinero para comprarme un auto nuevo? He comenzado de nuevo, trabajando en lo que llegué Con título de ingeniero, ahora trabajo de basurero Pero me siento contento, al menos me ganó el sustento Y mi esposa que me agobia, hoy comeremos lo que sobra ¡Gracias! ¿Y qué puedo hacer con este trasto? Más que lo uso, más que gasto ¿Qué puedo hacer si no tengo dinero para comprarme un auto nuevo? He comenzado de nuevo, trabajando en lo que llegué Con título de ingeniero, ahora trabajo de basurero Pero me siento contento, al menos me ganó el sustento Y mi esposa que me agobia, hoy comeremos lo que sobra ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué puedo hacer con este trasto? Más que lo uso, más que gasto ¿Qué puedo hacer si no tengo dinero para comprarme un auto nuevo? Un auto nuevo, un auto nuevo, un auto nuevo, un auto nuevo, un auto nuevo